Hola, buenas noches. Bueno, pues yo creo que es breve el análisis, ¿no? Un partido muy igualado, con pocas ocasiones de gol. Yo creo que los dos equipos jugamos bien. Yo creo que fue un partido con pocas ocasiones y que los detalles decantaron el partido a favor del Girona. El resto yo creo que en todo lo demás estuvo muy igualado excepto en el resultado. ¿Cómo ve ahora esta última jornada? Con opciones, pero se complica un poco, ¿no? Bueno, pero seguimos teniendo opciones. Ahí va a haber enfrentamientos de gente que se está jugando el descenso con gente que se está jugando el playoff. Y nosotros vamos a apurar hasta el final. Es nuestra obligación, es nuestro deber. Yo creo que la temporada ha sido francamente buena y lo pelearemos hasta el final. Creo que ha sido una lástima el haber perdido aquí porque ya no dependemos de nosotros mismos, de lo que hagamos nosotros. Pero sigue todo muy vivo y sigue todo en pie. Iremos a sacar los tres puntos que tenemos en casa contra el Elche y a esperar a ver qué pasa. Yo creo que una cosa no quita a la otra. La temporada ha sido muy buena, el partido ya ha sido muy bueno. Simplemente esos pequeños detalles que hablamos. Entonces, bueno, seguir la misma línea y esperar al último minuto. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias.